¿Qué es la gente que conoce a Adolfo? ¿Qué es la gente que conoce a Adolfo? Y estos desafíos son productos de una de las características, me parece, más importantes de nuestro tiempo, que es estos cambios profundos que se han ido dando en esta sociedad postmoderna. Los profesores que nos antecedieron hablaban de estos cambios rapidísimos y nos mostraron un despliegue de tecnologías verdaderamente asombrosas que cuando queremos, pareciera por lo menos me pasa a mí, dominar algunas, hay tres o cuatro que la han superado. Yo tengo una anécdota de una nieta que vive en Puerto Deseado, las fotos estas que estaban pasando son de un parque nacional nuevo que es de Puerto Deseado, y nos comunicamos siempre por camarita para hablar, pero como estaba aprendiendo a escribir, quería escribir. Entonces, abuelo, vamos, escribí, no me digas nada escribiendo, no me preguntas por mis abuelas, ¿no? Entonces, pues, mi abuelo, una mi abuela, se llama Macatanino, eh, dale, abuelo, dale, dale, va a curarte, ¿no? Pero ya te escribí, este, Marina, ya te escribí, enter, abuelo, apretá la enter. Y uno tiene la mentalidad por ahí, pensando en lo que está por decir, y se olvida de que las máquinas estas necesitan que apretemos un botoncito. En mi experiencia docente, que es de muchos años, creo que lo que más ha costado es la adecuación a estos cambios importantes y profundos, no solamente en el nivel educativo, principalmente en el nivel global. Cuando uno estudia un poco la historia, ve que los cambios han sido paulatinos, en lo religioso con la reforma, en la contrarreforma, en lo político, en lo económico primero con la revolución industrial, en lo político con la revolución francesa, pero se fueron dando a lo largo de muchos años. Esto implicó cambios sociales, económicos, culturales, familiares y demás. Pero desde este milenio en el cual estamos, todos estos cambios no solamente han sido muy rápidos, sino que todos juntos han cambiado. La economía, la familia, las relaciones políticas y demás. Y muchos de los psicólogos dicen que al hombre moderno, al postmoderno, en realidad lo que le cuesta es adecuarse a estos cambios profundos y muy importantes que hay en todos los niveles de la sociedad. Esto es una pequeña anécdota. Dicen que Chesterton, este escritor inglés excelente, con mucho humor, viajaba en un tren y viene el guarda a requerir el pasaje y no lo puede encontrar. Se pone nervioso y el guarda le dice quédese tranquilo que no voy a cobrarle nuevamente el pasaje. Y Chesterton, con esta ironía inglés que lo caracterizaba, dice no me preocupa que usted me cobre. En realidad lo que me preocupa es que sin el pasaje no sé a dónde voy. Y un poco el sentido que yo quería darle a esta pequeña reflexión es que no perdamos de vista, obviamente en nuestra vida, pero menos en la educación, a dónde vamos. Y para no perder de vista a dónde vamos, tenemos que saber cuáles son todas estas tecnologías y estas características del mundo moderno. Pero también como hombres estamos asentados sobre la tierra firme. Y cuanto más firme es el asentamiento que nosotros podamos tener, más fácil es poder vislumbrar el futuro. Si nosotros... Había dos posturas ahí que son tan viejas como la filosofía, entre Gatlet y Parménez, ¿no? Todo cambia, decía Arria, de estos filósofos. En el río no bebemos dos veces el mismo agua. Ahí tengo una duda si es él o la, pero bueno, por las dudas, antes por la cacofonía pusimos el mismo agua. O sea, todo cambia, todo es un devenir. Hay un cambio constante y permanente. Y esto lo hemos sufrido en educación. Yo les diría, mire, hemos estado más de un siglo con una sola ley de educación, que fue la ley 1420, educación primaria. Todo el nivel secundario y el nivel superior se fue rigiendo por decretos de distintos gobiernos, democráticos, militares y demás. En menos de 20 años tuvimos dos leyes nacionales, la ley federal y la ley nacional, dos leyes provinciales, con todo lo que significa, además, desde lo ideológico, no solamente desde el cambio legislativo, sino desde el cambio ideológico. Transformaciones y modificaciones importantes desde la forma de concebir y ver la educación y la escuela. Cambian la estructura del sistema educativo. Cambian los regímenes de evaluación y promoción. Nosotros tenemos un ex alumno de una escuela, que yo fui director, que estudió astronomía y obtuvo una beca en Alemania. Pero la embajada de Alemania no le aceptaba el título. Entonces viene a la escuela y me dice, Adolfo, ¿qué hago con este título? ¿Cuál es tu problema? No tengo promedio. Porque los dos o tres primeros años tenían calificaciones conceptuales, alcanzó, superó, S, AM, S, qué sé yo cuántas. Y después tenía nueve, nueve, diez, diez, diez. ¿Qué hago? Entonces, bueno, con sentido común, para que no perdiera la beca, de cómo, bueno, la S significa sobresaliente diez, bueno, de esa manera pudo obtener la beca. Pero esto simplemente a forma de ejemplo, ¿no? Cambiamos de lo conceptual, de lo taxativo de Luma, bueno, todos estos cambios como que nos han ido, sobre todo los que tenemos más años, viendo a ver qué diálogo podíamos hacer. Cambio de las normas de convivencia, desde las amonestaciones y la expulsión a normas de convivencia consensuadas, que me parece perfecto, pero nos exige una tarea de adecuación importante, de cambio de concepción. En mi tiempo, decirle a un alumno, te vas afuera, era terrible, era terrible. Una de mis nietas que vivió acá, está en cuarto año de la escuela primaria, y estaban ensayando, fines del año pasado, una pequeña representación para un acto, y uno de sus compañeritos estaba con pocas ganas, hacía el tonto, qué sé yo, entonces además de la música para todo, y le dice, Juanito, no vas a intervenir en el acto. ¡Qué bueno, señorita, resuelve! Entonces, el castigo, que para nosotros hubiera sido terrible, para él, la realidad era una premiación. Y uno ve a los chicos, cuando aplicamos suspensiones, que los va a botar en la puerta de la escuela, en la ventana, si puede, fumando, gozando a los otros pobres compañeros, que están ahí adentro, soportando nuestras trases, en el mejor de los brazos. Bueno, cambio de la concepción curricular, esto sobre todo, en la escuela secundaria, nos ha significado cambios importantes, primero el programa totalmente establecido, bolilla 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros, había una triquiñuera, que nunca pudimos saber si era verdadera, ¿no? Entonces, mis compañeros decían, vos le das al bolillero, dos vueltas para adelante, y una para atrás, y te sale la bolilla 1, que era la deseable, que era la deseable. Y un compañero mío, te da la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, con la probabilidad de que por lo menos una fuera impar, y estudiaba la mitad de su programa. Bueno, de buenas a primeras, salimos a, bueno, armen ustedes la programación, ¿eh? Y bueno, bueno, volvamos otra vez a un currículum de tipo prescriptivo, ¿eh? No, cada uno de estos sistemas tiene valores y desvalores, no importa, ¿no? Es el sentido, por dar los juicios, sino de las modificaciones y los cambios que hemos ido viviendo y superando. Y la otra postura, todo permanece, nada tiene que cambiar, ¿eh? Y acá, el mismo ejemplo del agua, ¿eh? El agua que bebemos, dice esta corriente, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque sirve para calmarnos la sed. El agua que bebí ayer, la que bebí ahora, la que voy a beber mañana de este río, es la misma agua porque a mí me ha logrado calmarnos la sed. Y esto es una postura compleja también, porque el pensar que nada puede cambiar hace que a veces nosotros quedemos antilosados en el tiempo y pretendamos vivir y tener una escuela como la que podíamos tener y haber vivido 20, 20, 20 y pico o 30 años atrás. Yo siempre puse un ejemplo personal. Mi papá era de gendarmería, nosotros vivimos mucho tiempo en el sur, años hace ya, los sistemas educativos eran complicados, entonces estudiamos en el último destino, mi papá fue Bariloche, la escuela primaria tenía ciclo especial, empezamos en septiembre y terminaba en mayo. Y el Colegio Nacional de Bariloche, que tenía poquitos años de creación, como dependía de la nación, tenía un régimen de clases normal, de marzo a diciembre. Terminado la escuela primaria, teníamos dos opciones, o perdernos todos esos meses sin estudiar, o ir un trimestre a las dos escuelas. Y es lo que algunos pudimos hacer. De marzo a abril y mayo, llegamos a la mañana a la escuela primaria, obviamente aliviada, dejaban salir antes y demás, pero eran 12 horas para 11, 12 años que teníamos, eran 12 horas de escuela, desde la mañana temprano hasta volver a la noche, Bariloche, 4 y media, 5 de la tarde, es noche cerrada, y este nieve, tormenta y demás, no había demasiado colectivo, así que debería caminar. Bueno, esa era la escuela, mi escuela, el comienzo de mi escuela secundaria fue ese. Entonces había una predisposición. En mi casa me decía, ¡ay, pobrecito, cómo vas a ir! Pero bueno, mis compañeros iban, no voy, había una disponibilidad a ir a la escuela. Y era nuestro lugar social de la escuela también. Yo decía, me decían, no voy a la escuela, bueno, no vas, ¿me vas a la escuela? No, no vas a la escuela, te quedás acá adentro. Entonces al otro día desesperábamos que llegara la hora de ir a la escuela para poder encontrarnos, aunque sea, con nuestros compañeros y poder hacer una vida social. Entonces, ni todo es cambio, ni todo es permanencia en la educación. El desafío importante es el poder descubrir qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos que cambiar y qué es lo que nosotros verdaderamente debemos permanecer. Y los interrogantes son un poco esto, ¿no? ¿Qué hace que la escuela sea mi escuela? ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es lo esencial de este agua que calma la sed? Y es lo que permanece del agua que calma la sed. Y qué es lo accidental de este agua que es más gruesa, más fina, menos alitrosa, más alitrosa. ¿Qué es lo accidental de mi actividad educativa y de la educación? ¿Qué escuela necesita nuestro tiempo? ¿Con qué docentes puede contar esta escuela? ¿Para qué paisaje, dice algún pedagogo, se necesita esta escuela? Y acá yo quería detenerlo un poco, ¿no? En esto de algunas propuestas, no sé si son propuestas, yo digo una propuesta de reflexión. Es una propuesta y me parece que este tiempo y este momento y que podamos estar inspectores, directores, docentes, los que ya estamos fuera de la docencia en nuestro trabajo, pero que seguimos enganchados con afecto y con vocación a la docencia. Este es un tiempo para poder parar, para poder frenar un poquito, para poder navegar, esto es la ría de Puerto Deseado, como ese barquito que es el que impulsa a los buques grandes que entran a la ría en aguas más serenas, en aguas más tranquilas, con costas más acotadas, pero saber, bueno, dónde vamos, cuál es la meta que tenemos, cuál es lo permanente, lo valioso de la escuela y de mi experiencia y de mi trabajo docente, cuáles son las cosas que cambian afuera mío y que las tenemos que incorporar, que necesitamos incorporar. Yo me acuerdo cuando, creo que era el gobernador Sola sacó un decreto que prohibía los celulares en la escuela, una escuela que, no voy a decir cuál, la preceptora entra al aula de un octavo, creo que era todavía, y dice, miren, prohibido usar los celulares, no, se puede usar el gobernador, afirmado. era una ficción en realidad, porque los chicos no los funcionaban, usarían celular delante de la preceptora del profesor, pero en el banco, en el baño o donde fuera. Entonces, no podemos ignorar estos cambios, no los podemos sacar afuera como decíamos antes, te vas afuera y te quedás afuera y este se iba avergonzado. Esto, ¿cómo podemos incorporar a nuestra actividad docente esto que va cambiando? Pero sin perder de vista para qué diablo estamos trabajando en una escuela. Y la, bueno, después se me salió una pregunta. La frase que surgió como idea de esto y que yo la comenté con el grupito dulce y que me pareció bien, es una frase de un obispo de Ginebra de 1600 por ahí San Francisco de Sala que tiene una serie de consejos a una supuesta filotea, se llama alguien a quien él idealmente está dirigiendo espiritualmente, ¿no? Entonces dice filotea, cuando los negocios en los cuales estás ocupado fueran de tanta importancia que requieran toda tu atención, haz como los navegantes que para ir a la tierra que desean de tanto en tanto separan sus ojos del mar para mirar hacia arriba al cielo en busca de las estrellas que guían su ruto. Y yo digo más allá de lo espiritual que puede tener esto, qué valioso que es también para la experiencia nuestra y para la experiencia educativa. estamos en el mar con olas con temporales y tempestades a veces con calmas y navegación plácida otras pero estamos en el mar porque hemos elegido también estar en el mar y cuando vamos en el mar corremos el riesgo de estas primeras rocas que aparecían en la foto primera si nos desviamos demasiado de nuestro rumbo de navegación quedar encallados en las rocas de la costa pero también a veces corremos el riesgo de por evitar quedar encallados perder de vista esta brújula estos aparatos modernos ahora no miraríamos al cielo miraríamos una computadora para ver dónde está el sistema de navegación para ver cuál es el rumbo que tenemos porque si no no vamos a zozobrar pero tampoco vamos a ir a ningún lado había una una especie de chiste que dice a este todos los micros le quedan bien porque como no sabe dónde va cualquier micro el primero que pasa sube y se lo toma y va donde el micro lo pueda llenar y había un amigo mío que decía ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? bien lo dicho ¿no? entonces la gente va para la derecha Vicente va para la derecha la gente va para la derecha Vicente va para la izquierda sin tener un rumbo propio y este rumbo propio me parece que no puede ser rígido estricto pero seguro voy hasta este es mi puerto me desviaré esquivaré rocas soportaré tormentas viajaré en la placidez pero a este voy este es el rumbo al cual hacia el cual me dirijo esto es un faro una y la de los pingüinos se llama ¿no? la idea era esto también bueno parar y mirar el faro en el medio del pedregal es todo lo que hay todo el paisaje que es ese mar bravío desierto y roca pero hay un faro que guía y los navegantes pasan seguro porque tienen un faro que guía yo decía nosotros paremos un poco este tiempo este hoy y mañana que nos ayude a parar un poco nuestra nuestra frenesía actividad a mirar a mirar a nuestro alrededor a ver qué pasa alrededor mío pero también a mirarnos a nosotros mismos a ver cómo estoy yo como docente de este tiempo cuáles son mis cualidades mis potencialidades mis fortalezas qué voy a remarcar para que mi tarea sea más efectiva qué voy a corregir cuáles son mis debilidades para que mi tarea también pueda ser más efectiva y una cosa me parece enorme para que podamos tener recuperar diría yo la satisfacción de la actividad docente que a veces sobre todo en el nivel medio vemos a docentes castigados con cara de detención de tristeza de insatisfacción de fracaso porque nos parece y estamos seguros que hemos hecho un esfuerzo muy grande y hemos tenido resultados muy pobres y nos parece que hemos dado todo y el otro nos ha devuelto un poco nada y bueno y la nota sí tengo 20 exambles 25 exámenes no tiene validez en el fondo de nuestra vida sabemos que no tiene validez porque no estamos dando clase para mandar examen estamos dando clase para que aprendan estamos haciendo el esfuerzo para que aprendan y acá me parece que esta es la primera cosa que nosotros debemos replantear los que tenemos muchos años en la docencia y formación de muchos años atrás nunca estuvimos muy preocupados por cómo aprendían nuestros chicos estamos más preocupados por cómo enseñábamos nosotros yo soy profesor en geografía y nos teníamos que repetir de memoria todo el mapa de Asia con todas las montañas alturas la vida porque eso era porque eso era nuestra solidez como docente y nos lo exigía nuestros profesores y hacíamos esto lo contamos muchas veces hacíamos los planes de clase con nuestra profesora de práctica con las preguntas que los alumnos nos iban a hacer y Dios mío que preguntaron otra cosa yo tenía una compañera muy buena alumna para mí espectacular porque trabajaba con tinta china en el papel vegetal los mapas y me hacían un montón de mapas que me odiaba poder hacer pero tenía problemas auditivos entonces a veces cuando algún chico muy al fondo le preguntaba muy bajito no alcanzaba a escuchar cuál era la pregunta y si esa pregunta no tenía nada que ver con el plan de clase que nosotros teníamos nos desesperaba en hacerle seria que no siguiera avanzando con su plan de clase porque le habían preguntado algo distinto entonces fíjense cómo esto armado de esta manera hoy yo creo que en aquel tiempo era imposible después uno pasaba la clase sin la profesora y obviamente se liberaba ¿no? pero cómo va ahí cómo esto nos ha ido marcando de alguna determinada manera como que esto era el esquema educativo y no podíamos salir ni sacar de ahí parar, mirar y caminar el reto es seguir caminando y navegando pero con certezas y con seguridades y tratando repito esto porque a veces es muy importante recuperar la pasión por la educación y la satisfacción de la tarea cumplida entonces esto implicará también mirar algunas cosas de otra manera y cambiar algunas prácticas para que lo que estamos haciendo con gran esfuerzo y con gran dedicación realmente nos pueda brindar también una gran satisfacción yo había anotado acá cuatro o cinco cosas importantes en este camino ¿no? esto es de Graciela Frigerio la escuela debe construir un nuevo camino para estos nuevos tiempos creo que siempre hemos tenido que ir construyendo nuevos caminos para nuevos tiempos yo en la geografía yo conservo uno de los primeros libros que yo tuve como alumno con unas fotos de unos paisajes extraordinarios en blanco y negro borroneadas que no podíamos ver absolutamente nada al material de los libros impresos en color y a toda la tecnología ahora de un video se habría dibujado en los pizarrones el esquema de un volcán con tizas de colores y demás y ahora apretar la teclita y los chicos están viendo casi no digo mío pero en directo están viendo la explosión de un volcán en el sudeste asiático por ejemplo entonces siempre hubo nuevos caminos hoy más rápido capaz hay que por ahí caminar un poco más rápido y el ludo y esto creo que es importante es recuperar estas prácticas de enseñar y aprender y Graciela Frigerio en los libros ya de los 90 habla de estos pactos establecidos entre la escuela la sociedad y la familia que se fueron rompiendo que se fueron diluyendo que han ido cambiando cuando nosotros pensamos lo que era para mis padres la directora de la escuela o el profesor y lo que es ahora para cualquiera de los padres para nuestros propios nietos como que se ha roto un poco este pacto y hay que volver a restablecerlo a través de nuestra acción principalmente y primero dice los contratos internos de cada una de las instituciones para facilitar que el esfuerzo de todos los actores confluya a esto que buscamos como objetivo que es que los chicos aprendan el carácter enseñante educador académico de los establecimientos es el componente que justifica la existencia de la escuela no puede haber una escuela que no enseñe a aprender no puede haber podemos lo hemos sufrido en el por ahí en los 2000 o 2001 cuando toda la crisis esta importante de la escuela quedó con casi como la única institución comunitaria que sostenía socialmente a familias sin trabajo a chicos con dificultades alimenticias y demás y creo que fue importante y fue necesario pero si solamente nos quedamos en eso la escuela es una sociedad de beneficencia este el Papa Francisco que ha impactado tanto cuando le reclama a la iglesia haga algo más la iglesia no es una ONG la iglesia tiene otra función y se va explicándole esto a la escuela también la escuela tiene otra función que tendrá que contemplar las situaciones sociales no me cabe ninguna duda porque si no vamos a contramano y vamos a hacer un esfuerzo importante para nada pero que toda esta realidad es una un dato necesario imprescindible para que nosotros podamos cumplir nuestra tarea que es la de enseñar no será hoy será mañana será pasado mañana no importa pero tenemos pero tenemos que enseñar para que nuestra escuela siga teniendo sentido redefinir roles y tareas en función de esto ya acá lo mencionaba Victoria esta necesidad de trabajar en conjunto yo digo los profesores secundarios hemos sido francotiradores terminaba nuestra hora 40 minutos en su tiempo tocaba el timbre nos íbamos y venía otro el hijo de un amigo me decía papá vos no me dejás hacer sapi en televisión y en la escuela viene el de geografía se va a la Victoria vuelve a Castellano se va de dibujo y si no estamos siendo un sapi en la escuela igual me lo prohibís hacer en la televisión entonces hemos trabajado a veces porque hemos tenido esta formación muy individualista y yo digo más pendiente de la especialización de la geografía que de la cualificación que era profesor de geografía después estará la licenciatura si uno quiere especializarse más profundamente lo cual no quiere decir por favor de que no es necesario que el profesor de geografía sepa geografía no quiero decir eso quiero decir que a veces hemos hecho mucho más hincapié en la calidad del contenido geográfico que en la manera de transmitir el contenido geográfico para que nuestros alumnos pudieran recibirlo a eso no estoy creciendo gestionar la escuela es hacer que la experiencia educativa tenga lugar esto parece que es de Cielo Duchasti esta palabra gestionar hoy se está recontra de moda y todo el mundo gestiona y yo digo la gestión a veces parece una cachetada luego una nosotros y yo digo hay que ser y oye y oye y oye y oye la gestión no es activismo la gestión no es activismo no es hacer y llenar después pila de informes sobre todas las cosas que hicimos en la escuela gestionar es esto que una experiencia educativa tenga lugar y una experiencia de lo cotidiano de lo permanente yo cuando estaba en la inspección en la escuela y estaban lamentándose porque una fiesta de educación física se les había frustrado porque algunos muchachitos habían venido mal y habían hecho un revuelo no, no, se puede hacer más esto ¿cómo no se puede hacer más esto? esto vale la pena es importante hay que seguir haciéndolo cambiaremos la forma no lo haremos tan multitudinario veremos cómo no haremos manifestaciones competitivas pero ¿cómo vas a dejar de hacer algo importante como es la fiesta? digo un ejemplo la fiesta de educación física es tan simbólica y tan representativa para los chicos la revista Time puso como figura del año en la etapa del papá y a mí me llamaba la atención porque no era que lo comparaban con Mandela con el Dalai Lama hacía entre Mandela Dalai Lama y Bergoglio Bergoglio era Bergoglio o no sé un músico de rock juvenil que suena una cosa de lo más rara entonces una de las periodistas porque ¿por qué le dijeron al papá? y dice miren ¿saben lo que nos llamó la atención? que el papá no cambió la ley la letra cambió la música y el ritmo y los que estamos en el iglesia decimos es cierto no cambió la doctrina en la iglesia pero ha cambiado la presentación la manifestación el gesto exterior la pobreza el bajarse de arriba de los perestales pero si yo soy uno más de ustedes y dice que importante esto también a veces para nuestras escuelas no cambiamos la letra no cambiamos esta experiencia educativa es de enseñar pero la música y el ritmo lo vamos a adecuar a la música y el ritmo de nuestro tiempo para que sea efectivo y para que sea eficaz no sé si ustedes me bancan había uno que decía ¿cuánto tiempo tengo? dice mire usted tiene una hora pero nosotros en media hora nos vamos yo espero que en media hora que me van que no se vayan esto es otro de los expertos este del trabajar en común yo creo que nosotros tenemos 30 años de democracia gracias a Dios y tenemos que insistir en estas tres cosas que están marcadas acá el diálogo la participación y la solidaridad en nuestras instituciones yo digo desde la familia pero en nuestras instituciones hacia adentro de nuestra institución pero también para ir que lo prevé la ley de educación provincial para ir formando ciudadanos comprometidos también con su realidad no desde un enfoque ideológico desde un criterio de poder repensar las cosas en común desde resolver por el diálogo de este resolver con el hablar con el otro de coordinar con el otro a veces este uy este proyecto las inspectoras lo van a cuestionar ¿por qué lo van a cuestionar las inspectoras? si está fundamentado si está consensuado si tiene sentido común si se adecua a la realidad si todos los estamentos de la comunidad han participado y están de acuerdo la inspectora va a sumar su visión que es desde una óptica distinta pero valiosa porque es distinta el tema no es no tener óptica distinta el tema es poder coordinar enriquecer diría yo que es la palabra enriquecer este proyecto con la participación de todo cuanto más opinen y digan más rico será el proyecto orientando en esta coparticipación responsable hay una anécdota que utiliza mucho algunos libros de economía ¿no? vieron que la catedral de Notre Dame en Francia es una de las más importantes y yo no la conozco pero más que por fotos es impactante entonces dice que el obispo preocupado para ver cómo iba la obra se acerca a ver cómo va la obra y se encuentra con tres o cuatro pedales que estaban pegando ladrillos entonces le pregunta ¿qué están haciendo? ya ve un señor dice uno estamos levantando una pared sigue caminando y se encuentra un muchachito haciendo el mismo trabajo dice jovencito ¿qué estás haciendo? estoy construyendo una catedral monseñor ¿cómo resignificamos la misma labor exactamente la misma labor el mismo esfuerzo lo mismo material el mismo lugar la misma temperatura resignificada con una visión superior de lo que estamos haciendo levantamos una pared estoy levantando una pared pero en realidad esta pared construye una catedral y todos creo que nos tenemos sentidos corresponsables y para esto es muy importante el diálogo dentro de la institución no estoy dando geografía estoy contribuyendo junto con historia y matemática a la educación de unos chicos argentinos futuros ciudadanos reconociendo la singularidad de cada actor y aquí está apunta mucho creo que después voy a volver un poco sobre esto este sentido de la inclusión incluir y respetar lo propio y lo valioso de cada uno y la dificultad también de cada uno posibilidad de actuar y ganar hay algunos paradigmas que son ganar y perder que son paradigmas desde lo legal te hago un juicio y te gano yo gané y vos perdiste y a veces perder y perder dicen los abogados mejor un mal acuerdo que un buen juicio porque cuando te pagan el juicio perdió el que tiene que pagar y perdiste vos porque cuando recibís lo que debías recibir no van a ganar entonces este actuar y ganar conjuntamente no gano soy perdés vos tenemos que ganar los dos que estamos interviniendo para construir esto que es lo común el trabajo debe serse de tal forma que le posibilite a la gente ejercer a pleno sus capacidades y trabajos conjuntos el trabajo en equipo que se insiste tanto en todas las capacitaciones en condiciones que fortalezcan sus vínculos satisfactorios esto es lo primero yo creo que es lo que debemos sentir en la escuela estos vínculos satisfactorios estamos a gusto que bien que se estaca que lindo que ir a esta escuela y no como nos pasa a veces mañana tengo que ir a la escuela a ver que puedo hacer para estabullirme que licencia que cosa que argumento que artilugio puedo hacer para no ir a la escuela pienso sobre todo los docentes secundarios no van capaz que dos horas nada más a la escuela vínculo satisfactorio y de confianza mutual abrigar la escuela debe abrigar ese es un es interesante un pingüino de pelacho amarillo se llama un pingüino de la Antártida de las Malvinas en todas las sierras del sur nada como 600 800 kilómetros todos los años más o menos en el mes de octubre para hacer miedo en esa isla que es la isla pingüino llega el macho primero recupera el miedo del año anterior lo limpia llega la hembra y después está todo el tiempo custodiando abrigando a este pichón que van a ser cuando nace se vuelven otra vez 800 kilómetros a las islas más frías del sur esto habitar la escuela dicen muchos de los pedagogos modernos este habitar que es comprometerse no solamente con la escuela sino con el otro ponerse en el lugar del otro hay algún trabajo por ahí de 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 flaxo sobre el habitar y el alojar el alojar uno recibe a alguien pero está acá comparte este lugar pero no me estoy comprometiendo con él y cuando invito a alguien a habitar mi casa me estoy comprometiendo con él esto que se llama la pedagogía del encuentro me parece que es el otro que el primer tema la escuela enseña enseñamos todos en conjunto trabajando solidariamente el tercer tema recuperar esta pedagogía del encuentro la escuela es principalmente relación humana educando educador yo no estoy de acuerdo desde niveles distintos ¿no es cierto? con roles distintos que explican obligaciones y derechos distintos con manejo del conocimiento distinto pero en esta relación de igualdad en cuanto a respeto como persona a valorar al otro por lo que el otro vale por lo que el otro es no por lo que yo quiero o me parece que puede valer y ser por eso es una relación vital es mucho más que un cambio de datos geográficos es esta relación de riqueza interior no te estoy transmitiendo un dato geográfico te estoy dando mucho de mí de lo que me costó formarme de lo que soy como persona de la preocupación que tengo para estar todos los días acá el dato es lo occidental es el medio el recurso para que nosotros podamos comunicarnos para que nosotros podamos enriquecernos el verdadero acto educativo es yo te enriquezco pero también me estás enriqueciendo con tu presencia y con tu relación yo creo que hay dos elementos vitales para la escuela de hoy el lugar de pertenencia que nos sintamos pertenecientes a esta institución no solamente directivos y docentes los alumnos los padres padres que se sienten identificados son padres que no les queda otra alternativa que respaldar lo que lo está haciendo el lugar el ambiente la acogida la recepción miren el lío que tienen en Capital Federal modernizaron la inscripción ahorraron un montón de familias horas de espera de coer en la escuela pero se olvidaron de los brazos humanos se olvidaron de que hay chicos que tienen hermanos y no puede estar en unos lugares en otros paleros en otros recoletas en otros retiros se olvidaron de eso y a partir de la unidad de eso se les armó un perenje en Albárbaro porque dieron vacantes que después tuvieron que cubrirla con hermanos entonces este que le aseguraba la vacante no tiene no sé dónde vas a ser entonces nos olvidamos la tecnología al servicio de la tecnología al servicio de seguramente el que inventó el programa es un genio en programación pero un absoluto desconecedor de las relaciones humanas y de las relaciones de la escuela ¿cómo? ah no perdón entonces esta esta relación vital debiera dar respuesta a la seguridad al afecto al reconocimiento ¿cuántas veces nosotros pensamos yo tengo lamentablemente esta malformación docente que es el error ¿no? entonces la otra vez había una exposición de trabajo de los chicos un trabajo impresionante las paredes que se yo con la ficha ¿no? bueno fuimos a verlo que hermoso decía la directora y dice uy fe con acento uy escrito con velarga y dice no puede ser ¿no? no puede ser que uno mire lo negativo ¿eh? está mal que fe esté escrito con acento que no sé volvente con velarga pero lo primero es que hermoso que trabajo hermosilo ¿eh? tampoco vamos a cañar ¿no? que trabajo hermoso que lindo ¿cuánto esfuerzo? y después bueno ahora vamos a ver vamos a corregir ¿eh? cuando esto por ahí es un defecto mío ¿no? hacíamos los diagnósticos que nos pedían los directores ¿qué poníamos? el grupo tiene no sabe leer no interpreta no lee todo lo negativo ¿y? ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a trabajar con esto? ya empezaste torsido y mal ¿eh? voy a entrar al aula donde no sabe leer escribir lo interpreta bueno está bien voy a enseñar lo voy a intentar pero ¿cómo? a ver ¿qué tiene el depositivo? a ver ¿a partir de dónde empiezo a construir? esta catedral de Notre Dame tiene lo más invisible lo más valioso los cimientos que tiene abajo que no se ven ¿eh? se ve lo que vemos la maravilla el esplendor de una obra arquitectónica estos edificios vieron de Catar en el marco con la forma de una de una vela de barco espectacular pero está en medio de la arena y del marco así que profundidad de tener lo más valioso lo que está abajo no lo que se ve deslumbra lo que se ve a partir de lo solidez es que hay que bajar entonces ¿cuál es el que tú? voy a empezar a construir desde lo bueno que tienen estos alumnos que me han tocado ¿eh? este vieron que la Biblia dice que Herodes pasó por Israel cuando había nacido Jesús y mató un montón de niños que a veces podía matar al rey de los judíos ¿no? entonces nos digo medio así cada vez que entro al agua me miro para el fondo digo Herodes ¿por qué no te darás una vuelta para ti atrás? pero ven que ya entramos también con el pie cruzado ¿eh? con el pie cruzado ¿no? la identidad dice relacionada ¿eh? si no hay otro no hay yo ¿eh? y esto de delante internarse en lo que el otro siente y vive no como psicólogos bueno no somos excepto los que tengan capacitación ¿no? pero para ver lo que siente lo que vive lo que piensa ¿no? para partir de ahí empezar a construir mi tarea de enseñar y aprender que es lo que estoy buscando y queriendo ¿eh? hay de toda una filosofía en la filosofía dialógica y que también en la corriente pedagógica mucho más moderno de Freud ¿no? esta surgió de algunos pensadores judíos como guabra y demás y donde dice esto el hombre es el otro ¿eh? el hombre es el otro y se desarrolla a través del diálogo del vínculo de la relación ¿eh? de la intimidad esta de la profundidad interior que se va comunicando ¿eh? por supuesto que en las relaciones familiares esto es mucho más profundo en las relaciones escolares a su nivel es una relación de diálogo ¿eh? de persona a persona habitar la escuela más que padecerla y nosotros muchas veces padecemos la escuela y yo ahora que me retiro digo ¿cuánto me habrá padecido a mí también la escuela? es que uno en el momento no se da cuenta uno descubre todo lo que padeció por la escuela pero no todo lo que la escuela lo padeció a uno ¿no? y el otro aspecto es que enseñamos ¿eh? enseñar es la función vital enseñamos entre todos relacionalmente y con diálogo es una relación vital personal y después ¿qué enseñamos? y aquí hay dos ejemplos humorísticos ¿no? el primero de un cura que murió hace muchos años en 1943 que vivió un libro sobre la reforma educativa ¿eh? el padre Castelani un cura con una gorra vasca pinta y él decía en el libro más vale mate bien hecho que mate bien lleno ¿eh? refiriéndose al mate de Tomás y por analogía al mate o sea o qué mate que tiene que la inteligencia ¿no? un mate bien hecho bien estructurado más que lleno de montones de conocimientos que se olvidan rápidamente que se desactualizan más rápidamente todavía y en la segunda es del Martín Fierro ¿eh? habla del hombre sabio dice es mejor que aprender mucho que aprender cosa buena la calidad del contenido educativo frente a la cantidad del contenido educativo ¿eh? y esto es un lema que tomó la provincia de Buenos Aires todo ya de escuela la inclusión para aprender ¿eh? esto resume un poco lo que quisiera esto también es de la ley de provincial de educación extraído ¿no? una educación de calidad integral que forme ciudadanos en la otra dice docentes y alumnos lectores y no importaba esto críticos autónomos esto es lo que nosotros tenemos apuntar a gente que pueda interpretar críticamente la información está recibiendo que localice que seleccione que procese que evalúe esta información que está recibiendo esto es de un libro que se llama la escuela inteligente ¿no? un aprendizaje más activo y reflexivo que la mera acumulación de hechos y rutinas yo debo haber cansado durante 40 años a mis alumnos con ríos montañas y no sé cuántos datos más que algunos se lo acordarán de tanto repetirlo y otros no tendrán ni idea de dónde están pero la pregunta es ¿fue activo? ¿fue reflexivo? ¿pudiste utilizar la geografía para que comprenda la variedad de la cultura? ¿para que acepta y asuma la variedad de la cultura? ¿para que valore otras características de otras culturas de otros tiempos de otros lugares? y acá fomentar el amor por la lectura en este perrón en realidad lo que dice es que nos preocupamos más por la técnica de la lectura y la escritura que por el amor por despertar el amor por la lectura y la escritura una de mis hijas está trabajando en un centro comunitario y ahí están los chicos ahora con el apoyo escolar para los exámenes ¿no? entonces miren en casa tenemos tal libro de Leopoldo Lugones Leopoldo Lugones es un escritor extraordinario que ha leído algunas cosas que muchos de sus libros ya han hecho películas pero es un libro para una chiquita de primer o segundo año de la escuela secundaria es despertable la pasión y el amor por la lectura yo no digo que no haya que leer Lugones pero para empezar con Lugones no soy profesor de lengua es simplemente una pregunta un interrogante como decían varias de las inspectores que hablaban al principio es para empezar Lugones no podemos empezar con algo que los atraiga que los atrapen más fácilmente pero no para quedarnos en la pavada si yo le quiero hacer escuchar a uno de mis chicos yo compré un CD que me costó conseguirlo con todos los originales de María Elena Wall y digo Juli mirá te conseguí oh es aburrido y bueno claro tal vez para ella es aburrido pero entonces habrá que ir de a poquito y ir metiéndola en el sentido musical hasta que pueda valorar y comprender y aceptar esto otro es valiosísimo pero si yo le pongo una hora y media de María Elena Wall odia la música a María Elena Wall y al abuelo es más grave habla de que por ahí hablamos mucho dice de la democracia explicamos mucho de la democracia pero no fomentamos la práctica democrática en la escuela habla mucho del conocimiento y da muchos datos dice pero no nos preocupamos para que adquiera la experiencia de conocer aunque nos lleve tiempo y aunque nos limite pero esa experiencia del conocimiento no la voy a olvidar nunca más estoy repasado no tengo cinco esto quiero con esto terminamos saber e información interesante me parece como síntesis un poco de lo que estamos viendo las nuevas tecnologías no me acuerdo de otros aspectos el saber es acumulativo jerarquizado supone un soporte textual requiere una relación asimétrica un docente que sabe que conduce que guía que introduzco a la literatura bueno vamos progresando en el camino pero vamos a ver lo adecuado a tu edad a tus intereses para poder llegar a la literatura más profunda más amplia más grande más universal tal vez y se registra por medio de la escritura en cambio la información es instantánea ponemos un chaco sabemos decíamos los profesores vemos hasta nuestra casa mirá esta es mi casa uy la pileta sin jerarquía es toda información no hay jerarquización de información es hipertextual el texto informativo es largo miren lo que pasa por ahí con los diarios un copete chiquitito y después si querés leer la información es larguísima a veces intencionalmente está jerarquizada a veces no pero bueno uno debiera evaluar solo necesito un mediador que puede ser el sujeto que informa todas las montañas de Asia lo ubicamos tratando o la máquina a ver montañas de Asia en la computadora el registro para procesarlas es la informática pero esta primera no podemos descartar la segunda pero yo digo estamos compitiendo contra la computadora yo no llegaría a poder dar clase cuando se implementó acá en Tandil el sistema con el instante de igualdad yo tuve que pedir licencia y llegaron las computadoras pero veía que algunos colegas utilizaban la computadora en reemplazo del libro y estamos desperdiciando material porque no si reemplaza el libro no vale la pena hacer una inversión tan importante regalemos libros porque uno lee lo tiene se lo lleva a su casa está escrito no lo puede borrar entonces hay información en la computadora pero que actividades que problemas estamos planteando para que puedan resolverlo a través de la computadora y con la información que puedan buscar en la computadora la tarea es esta ¿no? utilizar aprender a leer aprender a seleccionar utilizar con sentido crítico esta información no acumular información y esto es el cierre ¿no? la pasión por enseñar dice hace el reino ¿cómo podemos transmitir la pasión por enseñar? esta es la clave nosotros primero debemos tener esta pasión por enseñar esta pasión por el en el desierto por ahí de las mentes de los chicos que no leen que no escriben que no que no tienen interés ¿cómo en esto podemos cultivar conocimiento? y creo que la idea era un poco que pudiéramos replantearnos cada uno de nosotros ¿no? primero en forma individual en hoy mañana y después en nuestra comunidad educativa y para eso esto de Atagolpa a Zupanti ¿no? como final dice Zupanti no se ve la cruz del sur creo que los gauchos no tenían vida de orientación cuando llegaban a un lugar lo que hacían era dormían en el campo ponían el recado del caballo apuntando a la salida del sol porque si al otro día estaban de un lado para saber para donde iban y las noches de estrella la guía era con cierta limitación la cruz del sur que medianamente indica donde está el sur este un hombre de tierra dice no se ve la cruz del sur en las noches de tormenta hay que mirar dentro de uno para encontrarla a la huella la huella del futuro de la educación la tenemos que encontrar entre todos pero primero con la convicción de cada uno de estos que nos esté imbuido en nosotros esta pasión por enseñar y por transmitir conocimiento que creo que es el principio de la entidad humana bueno les agradezco aplausos 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 aplausos